Bueno, buenas noches amigos, todas las personas que nos ven a través de la página de Progreso, el día de hoy les tenemos unas arepitas colombianas, con la ayuda de Aña Noemí, que es una experta en la cocina, vamos a prepararles, los ingredientes son 5 tazas de agua, 2 tazas de leche, media libra de mantequilla, 2 huevos, media libra de azúcar, una cucharada de sal y una cucharadita de polvo para humear, y por supuesto nuestra harina, esta harina que es harina de pan, esta contiene 1 kilo 500 gramos, entonces ya Aña Noemí nos va a explicar a continuación como las vamos a elaborar, ella va a poner toda la harina, va a poner toda la harina en un recipiente y va a mezclar todos los ingredientes que vemos aquí, los va a mezclar en esta harina, tienen que amasar bien, bien para darle consistencia y que las arepas vayan a quedar, queden delgaditas, no queden tan duras, lo primero que ella va a añadir es la mantequilla, el segundo paso es los huevos, no hay necesidad de revolverlos antes de ponerlos con los otros ingredientes, los podemos poner sin revolver, posteriormente añadimos el azúcar, eso pinta delicioso, realmente son deliciosas las arepas colombianas, posteriormente adicionamos el polvo para humear y el anzana, continuamos con la leche y finalmente con el ar, esta es una manera muy particular de como la señora Noemí y nosotros en nuestra familia hacemos las arepas colombianas, pero cada quien las prepara a sus gustos, tenemos diferentes tipos de arepas colombianas, ahora aquí se debe revolver bien revuelto, el se ve así, se ve bastante aguado, pero ya después va cogiendo consistencia, no olvidemos lavarnos las manos antes de preparar las arepas, ya la señora Noemí ha estado revolviendo nuestros ingredientes por algún rato y ahora viene la parte más deliciosa de las arepas, el queso, nosotros vamos a poner cinco tazas de queso mozzarella, se las vamos a añadir si quieren realmente arepas con queso de verdad, no un poquito, bastante quesito, le vamos a añadir el queso a las arepas, esto es una preparación aproximadamente para 40 arepas medianitas, entonces ella sigue revolviendo el queso con los ingredientes que anteriormente pusimos y luego las va armar, las arepas se pueden armar con un moldecito o se pueden armar en la mano, ellas tienen mucha práctica para armarlas en la mano, yo uso un moldecito para armarlas, entonces una vez ella termine de revolver toda la harina, mientras tanto nosotros vamos poniendo lista la parrilla, la ponemos a 350 grados, la parrilla para las arepas a 350 grados y la dejamos calentar bastante, inicialmente la voy a poner a 200 que vaya poniendo calor mientras nosotros hacemos la preparación de las arepas, está deliciosa, les van a fascinar, estoy absolutamente segura, próximamente les vamos a tener otras recetas colombianas, mexicanas, con otras personas que asisten a nuestro centro comunitario progreso. Ya la señora Noemi ha terminado de mezclar la masa hasta que quede en un estado que sea manejable, para poder elaborar bien las arepas, ahora vamos a poner, ella las puede hacer manuales, yo las voy a hacer con este moldecito, que es una bolsita cualquiera de plástico, la cortamos y hacemos las arepas, yo me voy a poner esto para poderlas hacer, no las voy a hacer sin molde. Es importante tener un poquito de aceite para que no se pegue la harina, no se nos pegue la masa en las manos. Entonces ahora vamos a hacerlo, oh es que está pegado, nos juntamos un poquitito de harina, ella las hace a su manera, yo las hago a la mía, porque pues no todo el mundo tenemos como la práctica para hacerlas de esa forma. Yo hago una bolita y luego hago la formita de la arepa en el plástico, para mí es mucho más fácil así. Hay gente que pone toda la harina, la pasan con un rodillo y luego hacen los moldes. Entonces ahí está una arepita, primero la de la señora Noemí, ahora la parrilla previamente la hemos puesto a 200 grados, que la podemos subir entre 350 y 400 grados. Y vamos poniendo las arepitas en la parrilla hasta que estén, salen más o menos unas de 35 a 40 arepas, depende del tamaño. Normalmente las hacemos como la que labore antes, más o menos un tamaño medianito. Ahora ya estamos poniendo todas las arepas en la parrilla, ya las vamos, cuando estamos observando que no se vayan a quejar y las empezamos a voltear. Vamos a empezar las a voltear, para que no se queden. Por ejemplo esta la volteamos, por una debe quedar así y por el otro debe quedar de la misma manera, doraditas. Nos toca tener cuidado de no, de no dejarlas quemar. ¡Wow! Ya están en su punto. Les recomiendo que estas arepas, con todo lo que les pusimos, no nos las comamos a diario, porque corremos el riesgo de subir de peso y tenemos que cuidar nuestra alimentación, ¿verdad? Tiene bastante mantequilla, tiene bastante queso, entonces este gustico uno lo podemos dar de vez en cuando, pero no para hacerlo todos los días. Para hacerlo todos los días le vamos a hacer unas arepitas un poquito más saludables, con menos grasa, con otro tipo de queso, otro tipo de mantequilla. Estas las hacemos para cosas especiales y las consumimos de vez en cuando, no todos los días. No es bueno para nosotros. Tienen un poquitín de exceso de grasa. Pero se ven, como ustedes pueden ver, espectacular. Esas arepitas ya están diciendo comanme. O sea, deliciosas. Amigas y amigos, así quedan las arepitas acomodadas y todo. Se ven deliciosas. Gracias, doña Dani, muchas gracias por estar con nosotros, por su colaboración y ojalá mantenga aquí por mucho, mucho, mucho tiempo más. Haciendo arepas. Haciendo arepas y acompañándolos. Está un poquito caliente, pero les garantizo que están deliciosas. ¿Quieren? Uh, quedan bastante queso. Deliciosas. Nos vemos en la próxima oportunidad para una nueva receta de otra parte del mundo. Receta de México. Bye, amigos. ¡Adiós! 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 Gracias.